Un juez de Bogotá regañó literalmente a una abogada que estaba defendiendo a un hombre condenado y enviado a prisión por el delito de acceso carnal violento, por el sustento que presentó, según el juez, para tratar de que no lo enviaran a prisión. Héctor Rojas, ¿qué fue exactamente lo que dijo la abogada que le molestó tanto al juez? Vanessa, esta abogada dijo que la mujer había tenido un consentimiento que si ella no pidió en ese momento auxilio, no gritó para que ninguno de los otros pasajeros que estaban presentes en el bus cuando este sujeto de 26 años la accedía sexualmente es porque había un consentimiento y textualmente dijo que sentía en su cuerpo un romance a primera vista. Este argumento fue rechazado por el juez, quien regañó precisamente a la abogada para que respetara a la víctima. La molestia del juez con la abogada del señalado por la fiscalía de haber agredido sexualmente a una mujer en un bus de Transmilenio se dio por los argumentos que presentó para evitar que el hombre fuera a la cárcel. Hice un error de la defensa manifestarme en juicio que como ella no dijo nada lo complació, no, y vino a juicio decirme no permití esa situación, no hice mi voluntad sobre esa situación. Argumento rechazado y reprochado por el juez, quien dijo que si la mujer no pidió auxilio fue porque entró en un estado de shock. No se puede establecer que un estado de asombro o congelamiento puede establecerse un estado de gusto o complacencia. Jamás se ha dicho que una víctima puede complacerse sobre un acto sexual abusivo, en este caso un acceso. Jamás puede establecerse de manera grosera, como aquí lo manifestó la señora defensora en su alegato, y me da pena decirlo de esta manera porque fue grosera con la víctima, no con el estrado jamás, sino con la víctima, que un gusto y un amor a primera vista generaran una situación de consentimiento para que el señor Marín Murcia introdujera una mano en la vagina. La sentencia del togado fue determinante. Se procede al preferimiento de la sentencia condenatoria contra don Jairo Marín Murcia por los delitos de acceso carnal violento, haciéndose merecedor de una sanción penal de 156 meses de prisión, por lo que es lo mismo 13 años de prisión. El hombre de 26 años fue trasladado a la cárcel La Modelo, donde pagará su condena. La denuncia de la víctima de agresión, también sumado a la de testigos, fueron fundamentales para que la Fiscalía presentara los elementos probatorios y el juez tomara la decisión de enviar a este hombre a un centro penitenciario. Desde el Complejo Judicial de Paloquemado, Héctor Rojas, Noticias Caracol.